Pues muy bien, ya estamos en otra edición del informe botello del Real Betis Féminas. En esta ocasión vamos a hablar de Beita Parra. Hablar de ella es hablar de dos conceptos muy importantes. El primero, de nivel de cantera. Es una formadora, una mujer versada con diferentes estudios que le llevan a tener una mejor versión de cada jugador que pasa por sus manos en la cantera del Real Betis Balompié. Ya saben ustedes que la cantera es fundamental. Y el segundo de los aspectos es el futbolístico. Una jugadora como Bea Parra, con tantos años en la élite, es espectacular. Y eso solo se consigue desde el punto de vista futbolístico basado en la inteligencia. Ese es el matiz principal de Beita Parra en su fútbol. Es una jugadora que sabe interpretar muy bien la lectura de los encuentros. Desde esa posición de media punta, cayendo a izquierda y a derecha según requiera el encuentro, le da al Real Betis Balompié esa última línea de pase, ese juego con el centro del campo, el saber moverse con esa inteligencia a espaldas de los centrales, pero principalmente el saber interpretar qué es lo que su equipo necesita. Bea Parra yo creo sinceramente que tiene ese don que muy pocos jugadores tienen en la élite, de saber interpretar cuándo y dónde va a caer el balón, cuándo y dónde va a dar el pasito a la defensa rival para aparecer por sorpresa y además con esa clarividencia de cara a portería. Contar con ella en el Real Betis Balompié, contar con ella en el Real Betis Féminas, también es un ejemplo de liderazgo. En el campo es la primera en ponerse el mono de trabajo y venir a defender a cualquier acción del equipo rival. La podemos ver en cualquier lugar del terreno de juego, siempre aportando ese plus de calidad, siempre aportando ese liderazgo en tareas defensivas y sobre todo cerca del área rival. Sinceramente cada vez que Bea Parra se pone en la camiseta de las 13 barras, tenemos que estar muy orgullosos porque sabemos que en ella se dan lo más complicado que necesita un futbolista de élite. Inteligencia, sacrificio y liderazgo.